Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di te marcias y que Gio un intento di discutirte no lo sabes si lo sé Al menos chiedo a te solo esta noche Prometo no toccarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Si dices que con cada hombre hay una como tú Pero me hiciste Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta befa que haces la mirada Me pides que sigamos, somos amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti que amo Voy a imparar a hacer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te digo Y en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú ti ves lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marcha a te ¿Por qué de mí? No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa La definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te digo aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Que me vas con esta historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la Muy bien Y algo así No te quiero ¡Gracias! Gracias.